Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un entrenamiento para trabajar espalda y bíceps. Necesitamos unas gomas, unas mancuernas y vamos a hacer tiempos de trabajo de 30 segundos y descansar 15. Así que vete por tu material que empezamos. Hoy, entrenamos juntas. Vale, cogemos la goma y empezamos con el falón y la lateral, entonces que haya tensión en la goma. Y desde ahí, bajamos, ¿vale? De manera lateral y haciendo tensión. Mantenemos bien alineada la zona, la columna, con una buena activación abdominal. Y ahí, vamos, bajamos. Hoy vamos a hacer el trabajo de espalda y bíceps, ¿vale? Vamos a hacer dos series de ejercicios agrupados, ¿vale? Porque te doy de esos ejercicios. Muy bien. Ahora, piso la goma, yo pongo presión suficiente para que trabaje y desde ahí, hacemos bajar el brazo, ¿vale? Que es una elevación lateral, manteniendo bien alineada la columna. Empiezo, y... Y ahora vamos a hacer un lado y después un trozo. Y... 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 Y ahora... Cambio a la pierna y después a la pierna y la agarre y la... Y... Y... Cambio a la pierna y la agarre y la agarre. Y... Y... Cambio de trastorno, lo cojo para que haya... Y... 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 Y hago una elevación de los dos hombros hacia arriba, como si quisiera hacer una híbrida, ¿vale? Los brazos, la híbrida, vómito. Venga. Mantengo bien alineada la columna, no la adelanto. ¿Vale? Este es el primer grupo de ejercicios que nos decimos dos, ¿ves? Vamos. Últimos puntitos. Perfecto. Yo vuelvo a coger de nuevo a la goma. Para el primer ejercicio, ¿vale? Que le ponga la tensión y de ahí, debajo, la mano lateral, ¿de acuerdo? Nos colocamos en posición, agarro la goma, le busco la tensión y desde ahí, bajo. ¡Vamos! 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 Perfecto, piso de nuevo goma con tu pie, le doy la tensión en el siguiente, trabajo, desde ahí y hago el paso, primero por un lado, después por otro lado. Tengo bien alineada la columna de la cabeza, nuevamente y saco abajo, presión hacia delante, ¿vale? Para que la zona cervical tenga una posición correcta, que es una posición correcta. Vamos, perfecto, cabreamos de lado, vamos, esta es la zona de la femenina, de nuevo lado, vamos, Es que era solo la piel, o la femenina, es lo mismo. Muy bien, pues piso la goma, con los pies, con la emoción, alineo, y desde ahí, anulco, ¿vale? Luego, y vamos allá. Y vamos, dos segundos, dos segundos, dos segundos, damos un momento que os decía para hacer diez, doce repetidos. Vale, vamos a lo que vamos a soltar, colocamos la goma en los pies, le damos la tensión que necesitamos para hacer el jump, ¿vale? Entonces, ahí, le llevo la goma en la cara. Vamos ahí, el siguiente ejercicio, que va a ser que no hay como goma, solo lado, podéis darle con más tensión a la goma general, o con amplio, de rojo, ¿vale? Te voy a cambiar para una cortina más dura. Y, dos, tres. Tres, dos, tres, dos, 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 dos. Vamos, uno, vamos, más una. La dama también, para que tengas tensión. Y desde ahí, vamos a hacer, doy, oj, dos, dos, dos. Paso. 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 Tengo bien alineada la columna, con la césica, al, con la sidera. Paso. Diez segundos. Y rehacemos este ejercicio, un poco menos de dos. Paso. 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 Paso muy bien. Paso. Decisión. Paso. Paso. y 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 ahí, flexión. Venga, ya llevamos dos bloques de trabajo, nos quedan otros dos y nos vamos en la mitad de la sesión. Perfecto. Pues ahora, para el siguiente bloque, lo que vamos a hacer primero, tumbadas boca abajo, lo que vamos a hacer es esta elevación, ¿vale? También bien, vamos a hacer más. Entonces, hacemos una elevada, así, y arriba. ¡Suscríbete! Perfecto. Pues ahora nos ponemos un pie, nos ponemos las dos más cuernas y vamos a hacer remo con más cuernas en una posición de 90 grados, ¿vale? De atracción. Entonces, es importante mantener correcta la posición de la columna. Desde ahí, sub, ven. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer bíceps y les llevamos a hacer una, la mitad y abajo, ¿vale? Con una repetición completa y luego otra con la mitad del dedo. ¿Vale? Entonces, empezamos. Una repetición completa y abajo. Venga, una completa, juntada con el rodillo, abajo. Venga, una completa, juntada con el dedo. ¡Vale! Pues volvemos a repetir estos ejercicios, hacemos un paso hacia abajo y desde boca abajo. Venga, ¿no? Ahí hay un balón. Entonces, nos pegamos a repetir estos ejercicios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Muy bien, pues ahora pites, una completa y la otra la mitad del decoro, ¿de acuerdo? Venga, este y luego usted otro lo quiere, trabajo, terminamos. Vamos, desde aquí, venga, voy a la mitad y bajo, venga, la completa, la mitad, bajo. Venga, unos segundos más. Venga, pues ahora para la última serie de ejercicios, vamos a la quitar con los puernos y la goma. Yo creo que vamos a hacer esto con la goma, como el primer ejercicio, que nos gusta que en lugar de ocuparse bien, lo hacemos tumbado. Listo, me coloco ahí y ahí, fracción, ¿no? Como si tuvimos el salón lateral, pero tumbado. Listo, me coloco ahí, fracción, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Vamos, que nos queda otro ejercicio y repetir estos últimos para terminar nuestra sesión de hoy. Entonces, nos vamos a colocar en los cams de plancha con una alegría, una pierna pierna, ¿de acuerdo? Que nos queda ya un poquito, de ahí, una, al lado y otra. Muy bien, repetimos nuestros ejercicios y terminamos. Vamos, ponemos goma, nos tumbamos boca abajo y desde aquí, venga, tu lateral. Vamos. 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 Nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos.